Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes solo comen pasta Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili no es roca nata Bienvenidos a un nuevo video de una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esto del Bert con Nati Peluso Vamos a ver que tal está Tenemos por aquí las zapatillas, el termo Hoy no se cuelga tenis o que? Podemos hacer una tradición el colgar un par de tenis? Se cuelga A ver es momento Que paso suaves como van el día de hoy muchachos Nos encontramos nuevamente en Galería, la Galería del Flow La tienda más sabrosa para encontrar grasa justo en Polanco, en Mazarik El día de hoy salí de mi casa Ya que como ustedes lo saben llevaba una semana con mi aleta feliz Estaba descansando, reposando Pero hoy valió la pena salir ya que tenemos a una artista Que necesitábamos invitar para un sneaker shopping Necesitábamos conocer un poco de sus gustos en sneakers, en moda y sobre todo en música Denle un aplauso desde sus casas Nati Peluso en la casa Yey, 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 como estas? Todo bien o que? Hola, si muy bien, gracias por invitarme No, muchísimas gracias por venir Estuviste el día de ayer en el ceremonia Antes de ayer estuve en ceremonia En el ceremonia y fue el inicio de todo el nuevo tour, no? Exactamente, empezamos aquí en México ¿En dónde vas a estar más? Cuéntame Voy a Coachella dentro de unas semanas Y luego arrancamos a Argentina, Colombia, Chile, tú sabes, Latinoamérica Y luego nos vamos para Europa Es el tour más grande que has dado en tu vida, no? Además, no, durante la pandemia hice Calambre 1 Y ahora dije, tengo que girar como Dios manda Y hago Calambre 2 como se debe Bien, pues vente, pásale bienvenida a la galería Gracias Oye, Nati, tengo una duda Ya que estamos en una tienda de ropa Que tenemos diferentes estilos Que tenemos desde sneakers nuevos, sneakers de uso Sácame de esta duda ¿Es verdad que tú hace muchos años en España Tenías una tienda de ropa vintage? Si que es verdad, trabajaba en una tienda de segunda mano ¿En el centro? De verdad te digo de corazón Que fue de las épocas más lindas de mi vida Cuando trabajaba ahí Primero era DJ DJ de la tienda Ponía música, música Dependiendo de quién entraba Decía, le voy a musicalizar el momento O sea, porque cuando lo veías decías Sí, yo decía Este quiere más hip hop Este quiere más cumbia Este quiere más retro No sé Y me divertía mucho Como haciendo la musicalización Y luego sí que Les recomendaba Me decían Pero tampoco me entrometía mucho Solo si me preguntaban ¿En qué zona de Madrid estaba? Estaba al lado de Sol En pleno centro ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando ahí? Estuve como un par de años ¿Sí? Y de hecho Yo ya estaba rapeando Y la gente de la Bueno, del underground Venían a comprar Claro Y me decían Nati Te vi Te estuviste tocando en tal lugar Y yo recién empezaba A hacerme conocida Y se sentía padrísima Como viste de acá Padrísima Son como los pininos musicales Que todavía no vives de la música Tienes que estar haciendo un trabajo Fue el último trabajo que hice Y ya de ahí Vámonos Eso estás Pues vamos a ver Qué tal se mueve la ciudad de México En el mundo de las zapatillas Yo creo que bien Tenemos desde tallas pequeñitas Mira por aquí Chiquititos Ay, mi amor Y ya vamos avanzando Por diferentes estilos Por aquí tenemos Tenemos muchísimo Jordan 1 Tenemos Dunks Tenemos ya algunas retro Tienes joyitas Desde las J Balvin Esta me gusta mucho No ser Mac 97 Eso cuando tenés que estar coqueto Coqueto Y no te querés poner un taquito Porque te den los pies Esta es la elección Te vas así y vámonos Esto es unos aritos dorados Haciendo juego ¿No? Me gusta Miren Vayan anotando los tips Eres la primera mujer Que hace un sneaker shopping En este canal Sí, de verdad Muchas gracias Bien, empezamos a seguir He estado viendo tu Instagram Que en tu Instagram No sales utilizando Muchas zapatillas Muchos sneakers Es verdad que no Utilizas más zapatos de tacón De repente Utilizas chanclas Uso también como ¿Cómo se llaman? Las crocs estas también Las crocs Con plataforma Me gusta mucho Esos son valenciaga Esos son crocs valenciaga Bien, bien Es verdad Pero sí que es verdad Que uso mucho sneakers Lo que pasa Que cuando subo Instagram Normalmente estoy montada De show Y siempre es con taco Ya Pero me gusta muchísimo ¿Sabes qué dice Para ver qué tipo de sneakers usas? No busquen tu Instagram Busquen las fotos que hay en Google Que no subes tú Claro Y ya donde estás más en tu día a día Y ya he visto como que Estoy muy clásica Me gusta mucho lo clásico a mí ¿Hoy qué traes? Hoy traigo unas de Bad Bunny Las Power Face Es que me encantan Son muy lindas ¿Dirías que eso es estilo clásico? No, esto no Pero el corte sí, ¿no? El corte me recuerda O sea, los colores y tal Y a la época a la que pertenecen Yo creo que son bastante modernas Pero ¿Cómo sientan? ¿Cómo la distribución de los volúmenes? Y todo me recuerda como a los 90 No sé Justo, justo Por aquí tenemos Algunas Bad Bunny Desde las Power Face Hasta los nuevos lanzamientos Response El amarillo Uy, esta es nueva No sabía que existía Está buenísima esta Esta me vendría bien hoy con el look Yo creo que cuando uno se pone una zapatilla tan protagonista Ahí tiene que estar el foco de atención Lo icónico del look es la zapatilla Si te pones cosas que distraigan al final se pierde la magia Sí Cuando estás preparando tu look en el día a día No para show Porque show supongo que tienes gente que también te está ayudando Pero tu look del día a día ¿Cómo te vistes? Primero escoges la playera, la blusa, el pantalón o la zapatilla Casi siempre elijo el pantalón primero El pantalón porque si me lo pongo medio oversize, me pongo algo finito de arriba O si voy todo a oversize, obviamente si voy todo a oversize o me pongo zapatilla grandota o me pongo tacón Oversize y tacón me encanta Wow, es que tú tienes un estilo muy particular que sí ha ido cambiando O sea, si vemos tu carrera hace unos años ya era tal vez bastante similar Pero me estaba encontrando Pero se ha estado como potenciando Sí, yo creo que ahora recién ahora encontré como mi lugar realmente Y también como ya entendí la moda, entendí la industria de la moda Me interesa mucho también como todo lo que sucede ahí dentro al final es un arte Claro Todo esto es arte, son diseños, son diseñadores que están ahí haciendo su obra de arte Al final yo creo que es como un arte, es como coleccionar cuadros ¿Tú dirías que coleccionas zapatillas o no? Yo no colecciono zapatillas ¿No? De momento Creo que estoy empezando recién ahora a entender el mundo de la sneaker Y mirá que he sido rapera muchos años pero siempre fui muy pobre Entonces no tenía plata para comprarme zapatillas Justo Y luego me metí en una vorágine de mucho laburo y me mandaban zapatillas Y yo, bueno, tengo muchas zapatillas pero no entendía las zapatillas que tenía Todo lo que había detrás de las zapatillas Claro, claro, la cultura de la sneaker Y cuando te mandaban muchas zapatillas y de repente usabas una y ya no la querías, no la guardabas ¿La regalabas a tus compis? ¿La vendías en la tienda o cómo era? No, regalo, regalo, regalo a mi gente, me encanta regalar zapatillas De hecho, a veces ni las estreno De hecho, esta zapatilla se la regalé a mi amiga Eivin para su cumpleaños Y ella está súper contenta con sus zapatillas Es que esta es una zapatilla perfecta, esta la puedes usar Mira, hoy te queda perfecto A mí me queda perfecto A Mike me queda perfecto Lo que traigas puesto te queda bien esta madre Sí, y se la regalé y me sentí mucho más feliz regalándose la que usando la yo Que tengo tantas zapatillas Vi que fuiste la imagen, digo, estas son las México, estas son Talavera Pero fuiste imagen de unas fórums bastante similares Ah, sí, de hecho, las vi, las vi por ahí, creo O vi esas y pensé que eran Sí, tal vez viste estas Oh, estas, estas Ajá, justo, justo Estas, qué onda Chécate este detalle Esto es de mi pobre angelito Y todos los detalles son de la casa de mi pobre angelito ¿Venlas? Qué cute Este es el tapete de la entrada Donde se le caen los dientes al compadre Y mira, yo no puedo sacar porque mi mano no sirve Pero sacale la plantilla La plantilla Tenemos las demás plantillas Vienen con las caras de los delincuentes Trae cuatro plantillas diferentes con las caras de los delincuentes Qué locos La plantilla perfecta para Navidad Sí, yo trabajo siempre con Bueno, de hecho, la última campaña con Adidas fue de este modelo Y me encantan porque son súper clásicas Esto es clásico y cómodo De toda la vida O sea, todas las generaciones Y súper cómodo Yo te he visto usando la chalceta Que es como llamamos aquí a la calceta con chancla Esto es lo más cómodo del mundo Oye, esto es lo más No, yo soy muy fan de Esto para cuando te toca un vuelo largo Andas de tour Vos sabés que para emergencia, para el videoclip Me puse esta chaqueta con las Yeezy Que veo que acá no las tenés Y debes tenerlas ¿Qué pasó ahí? Es algo así, pero no Las que son como... Estamos poniendo una imagen justo ahora en la pantalla De tu look Y ahí te vas a dar cuenta cuál es que te digo Esas las tenés que tener acá Ah, vámonos, vámonos Esto necesito saber que me cuentes Esto es algo bastante icónico Oh my God Te voy a explicar rápidamente Me encanta esto La zapatilla que está dentro Si tú me ayudas con tus dos manos Hay una zapatilla Hay una zapatilla dentro Oh my God Es una de las zapatillas más emblemáticas que hay en el mundo de los tenis Wow Que han salido dos versiones Son las Tom Sacks Pero Tom Sacks en su tercera versión dijo No quiero sacar lo mismo Quiero sacar uno cubierto Como si fueras al espacio Y entonces este lo puedes usar un chingo Pero cuando te cansas Lo recortas Y tienes una zapatilla No me lo puedo creer Esta que está aquí abajo Ah mira, esta es la que está dentro Esta zapatilla ahorita tiene un costo como de 6 mil dólares Oh qué bonita Es una zapatilla hecha completamente para usar Pero este compadre dijo Vamos a poner una bolsa encima Es muy tradi, ¿no? O sea, ¿y por qué sale tan caro? Porque fue una edición muy, muy limitada Se hicieron muy pocas piezas Y como toda la gente la usó para madrearla No hay nuevas Entonces el precio se fue a la luna Claro, claro Y chécate esto que tenemos por aquí Este es un Este es el accesorio perfecto para los festivales Ahorita que estuviste en ceremonia Vas a estar en Coachella Esto es una bolsa Te la llevas a tu festival Ahí puedes guardar tu celular Puedes guardar tu cartera Está muy linda Y hace conjunto Si empieza a llover Chécate nada más Vamos a ser guapo Espera, por favor La verdad lo estoy practicando Salen a la luna Una bolsa de mire Mira ¿Lo tienes, pues? ¿Qué es eso? ¿Es un poncho? Y trae tus tom sacks también aquí abajo Es que es un lucazo, ¿eh? ¿Quieres a llover? Ay, te la dejas atada Y vámonos Oh, está buenísimo Y sigue tu cartera y tu celular aquí Pero ahora por debajo Para que no te roben Está buenísimo, ¿eh? Está muy buen Yo le llamo el accesorio perfecto Para un festival de música Pero es un lucazo con eso Lo que pasa es que esas en el festival No, ni en pedo me las llevo ¿Al contrario? ¿Ni en pedo me las llevo? Es impermeable Pero se te embarran todas Se te ensucia Pero le pasas un croft que se limpia ¿Tú dices? Porque esto respela el agua Sí, ¿eh? Y, ay, mira Estas son las que me pusieron ¿Qué me dices? Pero estas Yo me puse las que son La edición anterior Que son más estiradas Yo esto Podría vivir con esto Nunca más nada Es el croc, el croc fashion ¿No? Es muy fashion El croc sería Alien Contra el predador Y estiliza muchísimo la pierna Queda bien con todo Es una locura Yo cuando la descubrí Dije De aquí soy De aquí soy ¿Y esto qué es? Uy, esto Esto lo tiene tu compañero, ¿no? Esto es chulo Esto es chulo Mira nada más Esto lo tienes tú Se podría decir que es el croc elegante Fear of God Oh, pareciera que le hicieron con café, ¿verdad? Sí Y es igual de cómodo que los Yeezy Son de Jerry Lorenzo De Fear of God Muy lindos Pero, pues vale Lo puedes usar A ver, estas me han gustado mucho Vamos a checar Este en su talla, por favor ¿Cuál te late más? El que haya, dice No sé ¿Cuál late más? Esta, ¿no? Más icónica Y si ya traes unas Bad Bunny Digo, para que vaya cerrando la colección Ya tienes las Tienes el fórum negro ¿Tienes el rosa? Tengo el rosa Tengo el marrón Sí ¿Y esto? Qué cosa tan cute Uh, mira nada más Son los dos crocs Que han salido de Justin Bieber Ay, mi amor Realmente lo que hace Justin Bieber Es ponerle sus Pero para mí le falta plataforma Esto Yo las crocs y plataforma no Aquí teníamos crocs con tacones Ah, sí Sí Chécate esto que tenemos por aquí Esto es una locura Adidas y Prada Hechos con Con materiales veganos Esto no llegó a México Creo que solo llegaron a las Prada de Los Ángeles Ay, he encontrado a mi novio Tienen su bolsita para que guardes Lo que te quieran llevar Blancas Me muero Yo soy muy fanática de Prada Y muy fanática de Prada Lo padre de estas es que cuando No quieres usar la zapatilla Puedes llevarte solo tu monederito Prada Claro, es que yo tengo el bolsito de Prada Que viene con este colgando Ajá Y siempre me hago customs Y me pongo el bolsillito por la vida Te lo pones de collada Te lo pones Y digo, mira qué buena idea Que la pusieron acá Está muy linda esta Esto es una locura Esta está muy rapera Tenemos por ahí Lo que creo que es la decisión ganadora Unos ocre Mira nada más Qué cabrón se ve Por favor Con ese pantalón Pero si te lo pones con falda Pero si te lo pones con leggings Es que mira la caidita se que hace Tiki Y eso sí es comodidad Esto es como caminar en el cielo Sí Yo creo que si mueres Si vas al cielo Así se siente en tus pies Si te portaste bien Si me porté Si te portaste mal No lo sé ¿No? Si no se siente más como así Sí Al revés Como si estuvieras parando en esto Yo creo que esta es mi decisión De hecho, seamos sinceros Dime probé lo demás Me puse esto y dije It's my decision Ahora, también te estaban llamando Bastante la atención a estos Sí, me estaban llamando más la atención Uy, las amarillas son una locura Es que justo como estás vestida ahorita Y llevar esa zapatilla ahí Mira, mira Y mira, si llegas a tu casa Y ya te la mandaron Se la regalas a algunos de tus amigos Uff No puedo elegir No hay ningún problema Cuando yo estoy en ese tipo de problema Solo tomo una decisión Las dos Las dos Es que chicos, encima con el outfit Quedan bien las dos Bueno, no me voy a probar más ¿Está bien? Porque si me pruebo más Puedes probar Nosotros no son tres Pasemos por una malteada Y platicamos un poco más No va a echarla malte Ok Hasta hoy vamos a dejar esa partecita Ey, esta de Nati Muy de los terios O sea, están hablando mucho Las cositas que le gustan Todo el look Sí, sí, sí Ella como dijo Que está aprendiendo O sea, ella sabe muchas cosas Ey, ey, ey Distribución Volumen No sé qué dijo ella al principio Sí, sí, o sea Sabe Le sabe Le sabe Lo de la tienda vintage Ya lo había escuchado por ahí Pero aquí se confirma Se confirma Se confirma Curioso Bien Nati Le sabe, le sabe Bien Pues nada Disfruto por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en las redes sociales Ir a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Adiós Y no fuimos Jue en el apartamento En privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Que no fuimos Me pedía que le diera un concierto Y no fuimos Gracias.